Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo, sea glorificado por encima de eso. Si suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todos están sometidos a él. Aquel que dio principio a los cielos y a la tierra, cuando decreta algo, le basta con decir. Sí, y es.